Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros. Soy José Cruz y esta semana os vuelvo a traer cinco de mis últimas cinco lecturas que ordenaré, como es habitual, de peor a mejor. Esta vez os traigo tres lecturas de tres estrellas y dos lecturas de cuatro estrellas, de manera que las cinco son aconsejables, tanto las de tres como las de cuatro. Entonces, empezamos en el quinto puesto, Contra el fascismo, de Humberto Eco. Humberto Eco, como de todos he sabido, es un gran literato, un gran profesor de literatura y un estudioso de las ciencias humanas y clásicas, pues, estupendo. Autor, como sabéis, del Nombre de la Rosa y de muchas otras novelas muy importantes. Y este es un ensayo que trae, pues, al respecto de detectar las formas de fascismo que actualmente se están propagando, se están germinando en las sociedades europeas y a nivel mundial, pero sobre todo en Europa, por el tema de la necesidad de las crisis. Siempre que hay una crisis, el fascismo sale, como si fuera una secta, a buscar adeptos y se aprovecha de esa necesidad, pues, para engrosar sus filas. Entonces, pues, bueno, Humberto Eco es un escritor italiano y, por lo tanto, cuando él era jovencito, pues, estaba terminando, bueno, aún estaba Mussolini en Italia y él recuerda, pues, cómo tenía que cantar y tenía que desfilar y tenía que hacer las cosas, pues, que en esa época el partido fascista introducía en el pueblo, ¿no? Entonces, pues, claro, él sabe de primera mano lo que fue vivir en esa época y, bueno, empieza la novela, perdón, el ensayo diciendo que antiguamente, claro, detectabas las ideas fascistas por los uniformes. Eran gente simbólica y que utilizaban las camisas negras de Mussolini o la simbástica nazi, pues, para crear una especie de símbolo que unificara una idea extraña, ¿no? Pero hoy en día, no. Hoy en día van con traje, chaqueta, corbata y se filtran por las redes sociales e intentan, pues, manipular la opinión de la gente e infiltrarse en la necesidad que se ha creado en los últimos años, desde, pues, desde el 2008 con la crisis inmobiliaria a nivel mundial, han ido empalmando con una nueva crisis, luego ha llegado el COVID y, bueno, las economías occidentales están bastante resentidas y siempre comenta el paro y la necesidad, pues, estos populismos surgen debajo de las alfombras para engrosar sus filas, ¿no? Bueno, este es un ensayo muy corto, muy breve, pero la verdad es que me ha parecido muy interesante y muy adecuado a los tiempos que vivimos y, por lo tanto, pues, bueno, de una lectura obligada, por lo menos una vez, es conveniente leerlo, porque además te ofrece unas técnicas para saber detectar cuándo es una frase, o sea, cuáles son las opiniones, las frases, cómo... porque los que decentan el poder se aprovechan... o sea, tradicionalmente el fascismo se ha originado en las clases medias, las clases medias que han venido a menos y entonces, pues, se filtran ahí en esas clases medias y esas ayudan a propagar y a hacer que la clase baja, pues, también se afilie a este tipo de consignas, ¿no? Y entonces, pues, bueno, Humberto Eco nos señala de forma muy... primero por su experiencia personal de vida y lo segundo, pues, porque el hombre es un... una persona muy culta y sabe perfectamente, pues, cómo funcionan los mecanismos políticos y sociales de su país y del mundo en general y, bueno, y nos da una serie de claves para saber detectar y distinguir dónde están esas mentalidades o esos influjos o esas influencias silentes que te van... que se van filtrando en las redes sociales y en la sociedad para que vayas poco a poco formándote una opinión equivocada, por supuesto, y fascista y intolerante y llena de odio, pues, que hoy en día, pues, está empezando a surgir. Así que, bueno, este libro quedaría en quinto puesto, pero no por ello, deja de ser no aconsejado, señor. Bueno, el segundo libro que os traigo es otro ensayo, esta vez de ciencias naturales o de ciencia de virología, vamos, que se llama Ébola de David Quammen. David Quammen trabajaba para el National Geographic y se sumó a un equipo de investigación, el primer equipo de investigación que hubo para intentar dilucidar el origen de un brote de unas fiebres hemorrágicas que se estaban dando en el Congo, cerca del río Ébola. Por eso es por lo que la primera vez que se detectó, en 1976, el primer brote, se le puso el nombre del río que había cerquita de la aldea que arrasó el virus. Cuando fue detectado, bueno, fue detectado de una forma muy singular y es que la aldea quedó prácticamente arrasada, como os digo, fallecieron 90 habitantes de ese pequeño poblado del Congo y cuando fue en el equipo este norteamericano del CDC con algunos investigadores de las universidades más prestigiosas y acompañado por David Quammen del National Geographic para hacer una crónica de la investigación, pues se dieron cuenta de que empezaron a... Bueno, la gente de Poblado, otros mundos estaban muertos, pero los de las aldeas aledañas que habían sobrevivido empezaron a preguntarles qué es lo que había ocurrido en el día anterior o dos días anteriores a esta circunstancia y entonces pues dijeron que habían celebrado una fiesta que consistía en una cena y para compartir un animal que habían cazado en la selva y se lo habían comido, ahí entre 18 eran los que habían montado esa cena alrededor de un fuego. Bueno, pues siguieron investigando, estos científicos empezaron a rodear los caminos y al final resulta que dieron... llegaron a la conclusión de que había sido un mono el que se habían comido entre los 18 con vecinos en el poblado, pero que el mono cuando lo habían cazado no lo habían cazado, sino que se lo habían encontrado ya muerto. Por lo tanto, claro, se hicieron sospechar que quizá, pues seguramente el mono había muerto ya de la enfermedad que portase y eso se llevó... eso afectó a las 18 personas, esas a su vez lo contagiarían a sus familias y el poblado entero quedó arrasado, los 90 fallecieron. Bueno, el caso es que a partir de ese momento se da una circunstancia, un problema y es que para los virólogos normalmente lo que intentan es ir a la zona cero, a la zona en la que se ha producido el salto del virus animal al humano para saber cuál es el primer tipo de vector o de animal que ha hecho la transición del contagio. Pero, ¿qué pasa? Que como el virus se ve arrasado con toda la población humana de allí, pues entonces les será muy difícil poder, pues bueno, sacarle sangre a un paciente que esté todavía con fiebre, analizar esa sangre, hacerle hemocultivos, ver qué tipo de bicho le está afectando. Eso se hace cuando tienes todavía alguien vivo, si no, con un cadáver ya es muy difícil hacer ese tipo de investigación y es mucho más dificultosa. El caso es que ahí se paró y luego hubo otro brote más adelante y otro brote, es decir, que eran brotes muy virulentos, concentrados en sitios muy despoblados, arrasaban con la población y luego desaparecían, ya no podían volver a investigar. Entonces, claro, era muy difícil, muy difícil el poder investigar este tipo de virus, a diferencia de los demás que se habían estudiado, como los influenza, etcétera, pero luego tenía otra circunstancia y era el tema de que tenía un porcentaje de mortalidad tan elevado, que claro, era muy peligroso para el hombre y por lo tanto era muy necesario que supieran dónde estaba el origen de este tema. Entonces, empezaron a investigar y llegaron a la conclusión después de mucho investigar para aquí y para allá. Bueno, este investigador del CDC junto a ese equipo, que fue uno de los más famosos que ha habido, el primero que investigó el ébola, el tío llegó allí al punto cero y desde allí hizo una ruta de unos 3.000 kilómetros andando por selva amazónica y tal, buscando otras especies y tal, y se dio cuenta de que muchos de las poblaciones de chimpancé y sobre todo de gorilas estaban totalmente exterminadas. Podías caminar kilómetros y kilómetros y no encontrar a ninguno, salvo algunos grupos de cadáveres que se encontraban familias enteras muertas, lo mismo que había pasado con el poblado humano. Y fue así como empezaron a investigar y se dieron cuenta al final de que los virus normalmente necesitan dos tipos de animales. Uno, el que hace de reservorio y al que no afecta el virus, pero es donde el virus habita para permanecer como en hibernación y esperar la oportunidad para contagiar. Y el segundo animal es el vector que transmite a otras especies como la humana. Y por lo tanto, ellos querían investigar los dos tipos de animales, el que hacía de reservorio y el que hacía de transmisor. Y bueno, no os puedo contar más para no hacerlo. Spoiler. Así que si queréis leerlo, es un libro muy interesante. Fue publicado en 2015, por lo tanto fue anterior al COVID, pero ya te habla del COVID-1, del SARS-1, del MERS, de todas las enfermedades parecidas y todos los tipos de reservorio que cada una de ellas ha tenido y dónde se han originado la mayoría y por qué. Por lo tanto, creo que es un ensayo que aunque tenga unos, aunque tenga siete años desde que se publicó, creo que es muy vigente en la actualidad y creo que os puede dar muchísima información de cuál es el comportamiento de los virus y por qué funcionan y cómo funcionan y es muy interesante. La verdad, os lo recomiendo. Bueno, en tercer lugar, bueno, antes de continuar tengo que comentaros que aunque no os muestre los libros en un papel, bueno, como no tengo mucho espacio en esta biblioteca, la tengo en otro lugar, en otra biblioteca que tengo donde voy almacenando todos los libros que voy leyendo, pero como no he podido ir a traerme los libros, pues bueno, yo os voy poniendo las portadas y bueno, y ya cuando me traigo los libros en físico, pues ya os lo enseñaré. Bueno, pues en tercer lugar, como os decía, ya empezamos con la ficción, en este caso, una novela de ciencia ficción de Macy Garzón llamada Janovich. Janovich es una ciudad en el futuro en la que de repente se afectaba por una serie de anomalías que pasan por el cielo, empiezan a adquirir tonos muy extraños, una hiedra empieza a moverse, la hiedra en lugar de estar ahí quieta, pues empieza a moverse e intenta hacer movimientos y hacer cosas raras. Hay una plaga de invidencia, la gente se queda ciega, mucha gente se queda ciega, y bueno, ante esta circunstancia tan tan alarmante, es como si fuera una plaga se aprovechan unos anarquistas que viven en las cloacas de la ciudad, intentan organizarse para aprovechar la inestabilidad que en el gobierno se está produciendo por esta circunstancia para intentar hacer una revolución. Y por otro lado, un grupo que son los protagonistas, un grupo de ciudadanos, entre ellos un científico, una mujer científico, intenta andar con el origen de este tipo de anomalías e intentar ver por qué se produce y cuál es el problema e intentar solucionarlo. Por lo tanto, tenemos por un lado un gobierno militarista que todo lo soluciona en un momento dado con las armas, por otro lado, un grupo de científicos que intentan solucionar la anomalía, por otro lado, la anomalía en sí y por otro, un grupo de revolucionarios que viven en un submundo por las alcantarillas debajo de la ciudad. Este es el panorama en el que empieza esta novela, una novela que empieza bastante interesante con una premisa muy buena, pero que a medida que vas por la mitad de la novela más o menos empieza a bajar bastante el nivel y empieza a ser un poquillo aburrida, o sea, un poco repetitiva, empieza a describirte cosas que luego no van a tener ninguna importancia y empieza a dar un poco vueltas sobre sí misma hasta que al final en menos de 20 páginas se resuelve la historia. Pero vamos, es una novela de tres estrellas que te puedes leer perfectamente porque la premisa está muy bien, el mundo que se origina está muy bien aunque sea una ciudad y sobre todo una plaza de la ciudad, pero bueno, es decir, que el ambiente no sea un mundo muy bien construido tampoco, pero bueno, por lo que es la originalidad luego es una novela de 300 páginas que tampoco sea muy extensa, pues bueno, para la gente que sois muy amantes de la ciencia ficción podéis perfectamente darle una lectura. Bueno, en segundo puesto y ahora ya sí con cuatro estrellas os traigo la novela que se llevó a la adaptación al cine El cielo de medianoche de Lily Brooks Dalton. Bueno, esta novela de ciencia ficción podríamos llamarle o de yo creo que es más bien una novela de personajes de cómo afrontan la soledad y un futuro muy incierto ya que se trata de un ambiente distópico y creo que es una novela que te habla más del desarrollo de personajes y de ese resumen que se hace del pasado cuando te enfrentas a una situación muy grave o muy determinante en el futuro próximo pues creo que es más de esto que de ciencia ficción pero de todas formas pues bueno también tiene un toque de ciencia ficción porque algunos de los personajes como Sally que es una de las protagonistas está en una nave espacial de regreso de una misión que les ha mantenido fuera de la tierra durante dos años y cuando vuelve a la tierra intenta contactar con la tierra y no recibe ninguna señal de ningún tipo lo que significa pues que bueno que tiene mala mala pinta algo ha ocurrido en la tierra que no el caso es que luego tenemos a Augie que es el protagonista que la película es interpretada por por este por bueno ya me vendrá es un científico que está en el ártico y bueno todo el mundo George Clooney George Clooney todo el mundo se marcha de la de la estación ártica de científicos evacúan pero él se niega él es el único que se sigue que se queda allí en la en la en la en la estación él solo bueno pues pasan dos días se resulta que encuentra una niña que se llama Iris y tendrá entonces que plantearse que lo que había estado asumiendo hasta ahora va a tener que cambiar el chip porque si quiere salvar a la niña pues tendrá que hacer algún esfuerzo para intentar comunicarse con alguien del exterior para ver si puede venir a evacuarla o darles una solución el caso es que tenemos estos dos planos tenemos a Sally en una nave espacial con sus compañeros que vuelven de una misión y abajo tenemos en el ártico a August con Iris con la niña y nada ahí tendrán que pasar una serie de de experiencias y de aventuras en el ártico para encontrar una radio para ser lo suficientemente patente como para contactar con alguien ese alguien puede ser alguien dentro de la tierra o puede ser alguien fuera de la tierra así que pues bueno no sé si habréis visto la película si la habéis visto está bien pero si al libro le he dado cuatro estrellas a la película le daría un tres estrellas porque después de primero leí el libro y luego vi la película y como suele ser habitual se dejó muchas cosas del libro fuera así que yo prefiero el libro muchísimas escenas verdaderamente sobrecogedoras que no salen en la película imagino que por falta de tiempo como suele ocurrir pero que eche de menos muchísimo en la adaptación cinematográfica por lo tanto este cuatro estrellas sí que es de muy recomendada lectura y si podéis leerlo antes de la película mejor bueno y en primer lugar os tengo que traer una novela que imagino que ya conoceréis de sobra de Kazoo y Siguro el premio Nobel que es Clara y el Sol y muy parecido al anterior que os acabo de reseñar es una novela que se vende o se ofrece como de ciencia ficción cuando realmente creo que no lo es es decir también tiene un mundo de personajes y una serie de preguntas trascendentales en la trastienda de lo que ofrece que creo que es mucho más interesante que lo que es la apariencia que es una novela de ciencia ficción Clara es una es una robot es una se le llama amiga artificial y es como inteligencia artificial pero es como un robot que está dirigido más específicamente a acompañar a los niños y Clara pues está en la tienda en la que se ofrecen este tipo de robots en el escaparate y todos los días observa la forma de comportarse de los humanos a través del cristal y a diferencia del resto de amigos artificiales ella es mucho más observadora y más perspicaz y por lo tanto muchos de los detalles que va aprendiendo los va los va almacenando como memoria como recuerdos para luego utilizarlos o o o tenerlos como punto de referencia para comportarse de determinada forma con los niños con los que se les asigna al final Clara es comprada por una familia y ahí es cuando va a empezar ya la historia en sí pero bueno no es necesario continuar solamente deciros que como os comentaba la excusa de un robot realmente nos plantea una novela en la que las preguntas que se hace es qué es lo que nos hace realmente humanos por ejemplo y qué y qué qué connotaciones qué qué es lo que hace que una inteligencia por ejemplo pueda ser humana sin el hecho de pertenecer a un cuerpo vivo en este caso lo que le ocurre la relación que tenga Clara con la niña que la compra es una relación muy interesante que creo que es bastante significativa a la hora de poder hacer muchas analogías con lo que realmente ocurre con las vidas con las interrelaciones humanas normales y en ese sentido creo que ya os digo que el elemento de ciencia ficción es una excusa que utiliza y seguro para para hablarnos de nuestra propia humanidad nuestra propia forma de entender las relaciones sociales y de y de crear una memoria que sea la que realmente enriquezca luego el fruto de esas relaciones y por lo tanto pues bueno creo que es una novela que le he dado un cuatro estrellas también y es y me ha gustado un poco más que la anterior por lo tanto la dejaré en el primer puesto y os la recomiendo bastante y como y ya os digo no sé si será una película de esta pero esta sí que os tenéis que leer la novela de Isiguro que siempre es un placer leer a este escritor y bueno con esta última con este último libro me despido esta semana de vosotros no sin antes como siempre pues recordaros que podéis suscribiros a nuestro podcast del club Gorky aquí lo que ponen la cita que comparto con mi compañero Pablo Soria y que subimos todos los viernes y luego pues si queréis echarme un vistazo a mis libros este es mi primer libro el coleccionista de sueños y este es el segundo la muerte del señor Durán son libros que publiqué el año pasado y que podéis encontrar en Amazon y luego también podéis seguirme en Instagram en elrelojparado y bueno sin más que contaros espero que alguna de estas cinco reseñas os haya os haya interesado y os espero la semana que viene muchas gracias por estar ahí y seguir leyendo mucho lectores es